Hasta la expulsión de Lucho era una cosa y después ya era aguantar la forma que sea, no solamente con la expulsión de Lucho, con el triunfito de Ayereri que había tenido el día anterior un problemita, estaba con Fiel, un problemita de Tomacán y no llegó bien al partido. Y siempre se sumaron distintos tipos de cosas que hicieron que se desventuara. Un partido que en primer tiempo me parece que íbamos ganando justamente y quizás podría haber habido una diferencia mayor. Pero bueno, este equipo sigue dando muestra, no solamente por los momentos de los juegos, sino ya le ganamos a Tigre con 10, le ganamos a Estudiante con 10 y sigue dando muestra de carácter y de identidad sobre todo, con el apoyo siempre de la gente. Y la idea es terminar el año siendo el equipo con más puntos a poco en el año y terminar ahí en la zona de Copa Libertadores. Creo que el rival tuvo la situación común para empatarlo, claramente, lo pudo haber empatado los últimos 15 o 20 minutos. Y eso es real. Pero bueno, esto, más allá de todo lo que uno hace ahorita, de lo que trabaje, de jugar bien o mal, el condimento de la suerte también tiene que estar, que hoy estuvo en nuestro lado, claramente. Así que contento por una tribu, por una victoria muy sufrida. Y como bien, que llegó, no sé si me decía, porque al igual quizás por haber empatado, pero bueno, es parte del fútbol, ¿verdad? Gracias.